Buenas tardes, colegas, pueblo salvadoreño. Este es un proyecto de país y hay que reconocerlo. Las cosas buenas hay que reconocerlas y hay que decirlas. Este es un proyecto que puede ayudarle al pueblo salvadoreño, a todo el pueblo salvadoreño, no solo al occidente, a todos. Yo creo que no haya un salvadoreño que no pueda, o que no vaya a pasar por esa carretera. Y puede traer, si es bien ejecutado, si es bien elaborado su diseño y bien construido, convertirse en un proyecto de inversión, no un proyecto de gasto. Yo creo que eso es importante. Aquí vamos a ver reducción de tiempos, de todos aquellos salvadoreños que pasan horas y horas haciendo cola. Aquí vamos a ver reducción de estrés, lo que significa estar en esas colas, la estrés, lo que eso causa, la misma enfermedad. Aquí vamos a ver reducción, si es bien ejecutado, de contaminación. Aquí vamos a ver reducción de gasto de gasolina, de combustibles, de diésel. Aquí vamos a permitir a familias que puedan estar más tiempo con sus hijos, con su propia familia, con su núcleo familiar. Este proyecto, incluso, abonado con el proyecto que se está haciendo a través de fondos de FOMILENIO, en el Bypass, a la altura de Opico, hasta allá por Ateos, realmente puede permitir una muy buena conectividad al país. Por eso creo que es importante que votemos por este proyecto y vamos a votar, porque los proyectos que son de país, creemos que debemos de acompañarlos. Así que estamos listos para votar, porque creemos que es importante, por supuesto, que este tipo de proyectos se ejecuten de la mejor forma, con el mejor diseño y, por supuesto, con la mejor construcción, buscando siempre, por supuesto, que los proyectos al final son préstamos y hay que pagarlos, que esos fondos de los salvadoreños sean bien administrados. Muchas gracias, Presidente.